a ver si lo puedo pillar, ahí está no, es un vídeo un vídeo, puedes verlo un poco más es grande no es muy grande, pero no es grande ¿hay algo que traerlo? ¿qué? un poco de comida, quizás para traer un poco de carne y ver lo que ocurre ¡Qué fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!